Sabemos que la agenda dentro de las altas esferas funciona con una inercia, que en ese sentido tienen claro hacia dónde quieren ir y lo que yo pongo siempre en duda es que eso realmente se pueda implementar tal y como ellos lo han planificado. Una cosa son sus deseos, sus intenciones y otra es la realidad. Ya sabemos que es fácil tener planes y es complicado muchas veces llevarlos a cabo, especialmente cuando hay tantas personas involucradas. Pensemos que los planes que les han salido bien a los gobernantes han sido aquellos que se han planteado un modo muy civilino, sin apenas oposición social y sobre todo mucho antes de las redes sociales. Ahora con las redes sociales muchas personas de muchos países del mundo podemos unirnos en nuestra oposición y ya no sólo en ese acto psicomágico callejero donde podemos aglutinar unas cuantas conciencias, hacerlo a la vez, sino cada uno desde sus casas puede simplemente rechazar esa agenda y sus designios, puede también oponerse energética, mental y telepáticamente, así como también puede hacer cierto activismo en redes sociales, que dicho desea de paso es bastante resultón y bastante más útil de lo que parece. Pensemos si no como por ejemplo la plataforma YouTube retiró hace un año y medio aproximadamente el botón de dislike, precisamente porque en las cuentas de la Casa Blanca y otros organismos oficiales el nivel de comentarios negativos y de dislikes era enorme, por no hablar, por ejemplo, como en las transmisiones en directo en los canales de la NASA han deshabilitado los comentarios en directo, porque la cantidad de gente diciendo que eso era CGI, que era un fake, que era todo un engaño, se contaban por miles, era prácticamente inabordable, así que sabemos que los medios de comunicación que maneja toda esa gente quieren mantener una cierta cohesión en el relato y una imagen de cordialidad, de cooperación y de consenso social y precisamente la batalla que planteamos en redes está rompiendo esa sensación de cohesión, de ahí que tengan que aplicar tanta y tan brutal censura, porque se les ha ido completamente de las manos el control del relato. Cada vez hay más gente que duda abiertamente de las instituciones y si no, basta leer Twitter y leer cada vez que sale cualquier institución propagando cualquier directriz y ver la cantidad tan ingente de comentarios despectivos hacia estas instituciones y hacia cualquiera de las cosas que propongo. La verdad que es escuchar esto y bueno, te hierve la sangre, si que dan ganas de reventarla, decapitarla. Claro, yo me doy un poco por aludido, porque a lo mejor tengo un niño pequeño de dos años y mi pareja tiene una de nueve y una de cuatro, ¿no? Que bueno, que pasan la mitad del tiempo con nosotros. ¿Por qué no he contestado yo a la tipaja esta aún? ¿Por qué? Bueno, primero de todo porque llevo dos, tres años durmiendo seis horas cada día y menos. Segundo, porque mientras que hago la casa estoy haciendo el huerto, mientras estoy consiguiendo recursos, mientras estoy en proceso de estudio de ley natural, aplicando recursos, confrontando con la administración, con el registro de la propiedad, con el ayuntamiento, con el orto, con su puta madre y estamos muy solos. Estamos muy solos, por eso acudo al grupo de Telegram con vosotros, que no os conozco presencialmente, aparte de Matt, que la conocí, bueno, nos conocimos un día. Pero por eso estamos en este grupo, porque estamos solos. Si el vecindario que tengo yo fuera diferente, a lo mejor no estaría en este grupo, pero estoy en este grupo porque estoy solo. Con mi pareja, y bueno, y sí, a lo mejor Matt la tengo cerquita, pero pocos tengo cerquita. Todos mis compis así anarquistas, bueno, con lo del COVID, ya me demostraron lo antisistema que son. Son unos estatistas de mierda, ya estoy de claro. Y bueno, estamos solitos y estoy aquí intentando, a la vez que estoy haciendo todo esto y todos los recursos que necesito para mantener lo que estamos haciendo, y toda la atención no solo de recursos, sino también emocional, para el crecimiento. Nosotros también estamos educando al niño de cuatro años y al de dos en casa. O sea, eso aún nos limita más, ¿sabes? O sea, yo no duermo casi. Y mientras tanto estoy intentando impulsar proyectos y tal. ¿Por qué no la contesto? Porque creo que estoy haciendo cosas más importantes. ¿Que algún día me pasen todo el vídeo por completo, escucho todo el audio? Sí, puede ser que algún día le conteste. Puede ser. Pero es que a lo mejor hoy en el BOE han publicado otras cuantas mierdas que también se tendrían que contestar. Y seguramente en la Unión Europea acaban de aprobar 50.000 cosas más que también tendremos que estar protestando. Y seguramente hoy también han estado bombardeando en Ucrania y han secuestrado niños. Y también, seguramente hoy, han tirado chensales en alguna parte. Con lo cual, no nos da la vida. Es lo que he intentado contar yo antes, en otros días, que ellos van haciendo y montan shows, montan circos para que la atención de los soberanos y de la disidencia vaya hacia allí. Y ellos van marcando la agenda a base de cosas de estas que a lo mejor nosotros entendemos y en vez hoy de estar creando lo que tenemos que crear, que es la nación de hijos de la tierra o lo que sea, y de crear esta herramienta que nos haga realmente soberanos y mandarlos por el culo realmente organizando nuestro propio sistema y defendiéndolo a muerte, no intentan... Para mí, allí es donde tengo que dedicar la energía. Porque cada día estarán viniendo con mierdas conchorradas. El día que vengan por mi hijo, si vienen, que no creo, les reventaré la cabeza, les reventaré la cabeza y me quedaré tan tranquilo. Y eso es ley natural también. Si no funcionan los otros mecanismos, les reventaré la cabeza a cualquiera. Y hasta que muera estaré reventando cabezas de todos sus compañeros burócratas de mierda. Así de claro. Pero, por otra parte, no puedo estar toda mi puta vida pendiente de lo que dicen para yo responderles no. No quiero poner la atención y mi energía allí. La quiero poner en crear. Y lo que creo lo defiendo a muerte. Eso sí. Eso sí que lo pienso defender. Pero estoy... O sea, me he pasado... Bueno, ya os lo he contado. Me he pasado muchos años. Muchos años desde los 12 hasta hace poquito en movimientos de contestación. Y lo he visto claramente. Que van marcando la agenda. Nos van robando la atención. Nos van robando la energía. Y eso nos quita la capacidad creadora. O nos quita el tiempo para estar creando lo que tenemos que crear. Y ya sé que queda un poco así... Y no te estoy diciendo que no se le tenga que contestar. O sea, si alguien tiene más tiempo que yo le puede contestar, pues... Chapo. O sea, las hostias caen por todas partes. Y son magos. Son hechiceros. Y juegan a eso. A desgastar energéticamente. Y por eso el exceso de información. Y por eso el exceso de legislaciones por aquí y por allá. Para que vayamos detrás suyo. Mientras que ellos continúan y nosotros nos desgastamos si no somos capaces de crear lo que tenemos que crear. Que es un sistema totalmente independiente y autárquico. Y que seamos... Seamos capaces de tener recursos y producir todos los recursos y servicios que necesitamos y queremos. A partir de aquí defenderemos esta muerte. Hasta entonces... Seremos los putos esclavos. Y iremos detrás suyo pidiendo que retiren esta ley. Pidiendo que retiren lo otro. O sea, no os ofendáis, ¿eh? No va en... No os estoy criticando ni nada. Pero es como yo me siento ahora mismo, ¿sabes? Yo me... Es hijo... Yo me he roto los huesos, los sesos y el corazón en movimientos contestatarios. No os lo podéis llegar a imaginar. Y al final, no es que me haya rendido. No. No he rendido para nada. Sino que ahora pongo mi foco en crear y en defender la muerte. No en contestarles. Porque contestarles no sirve... Entonces, mi respeto sí que sirve, ¿vale? Sí que sirve, pero a la vez que creas. O sea, lo principal tiene que ser la creación y defender lo que creamos. Porque nos ven a nosotros con problemas, con tal, con locuras, con desajustes emocionales, porque es lógico que nos hierva la sangre, que intentemos hacer cosas y a veces no podamos, porque tal, porque lo otro, pues eso crea frustración, crea impotencia. Hay que hacer un autoanálisis de que ¿dónde es donde estamos fallando? ¿Por qué no estamos sabiendo llegar a más gente? ¿Por qué no estamos sabiendo que esta gente transforma? Y si se interesa por la ley natural, empieza a actuar. ¿Por qué? ¿Dónde es? ¿Dónde estamos fallando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué solo porque la gente está subiendo hoy? ¿O están lleno? ¿Por qué? ¿Cómo estamos tan lleno, niños que están lleno en el baño todo el día, jugando con su pataño de su caja, y ahora están pensando, ¿cuál puedo hacer? Ok, sí, nosotros estamos cansados, todos estamos cansados ahora, pero ¿Has nunca ocurrido que el proceso que crea este cansado que vemos en el mundo ahora puede muy bien ser una forma de self-perpetuación, inconsciente de brainwashing creada por un gobierno totalitario totalitario basado en dinero y que todo esto es mucho más peligroso que uno piensa, y no es solo una cuestión de survival individual, pero que alguien que está cansado está cansado y alguien que está cansado no dice no? ¿See? I keep meeting these people, I mean, just a few days ago I met this man whom I greatly admire, he's a Swedish physicist, Gustav Bjornstrand y he told me that he no longer watches television, he doesn't read newspapers, and he doesn't read magazines he's completely cut them out of his life, because he really does feel that we're living in some kind of Orwellian nightmare now and that everything that you hear now contributes to turning you into a robot he said, I think that New York is the new model for the new concentration camp where the camp has been built by the inmates themselves, and the inmates are the guards and they have this pride in this thing they've built, they've built their own prison and so they exist in a state of schizophrenia, where they are both guards and prisoners and as a result they no longer have, having been lobotomized the capacity to leave the prison they've made, or to even see it as a prison and then he went into his pocket and he took out a seed for a tree, and he said, this is a pine tree he put it in my hand and he said, escape before it's too late see, actually for two or three years now, Chiquita and I have had this very unpleasant feeling that we really should get out, that we really should feel like Jews in Germany in the late 30s get out of here, of course the problem is where to go because it seems quite obvious that the whole world is going in the same direction see, I think it's quite possible that the 1960s represented the last burst of the human being before he was extinguished and that this is the beginning of the rest of the future now that from now on there'll simply be all these robots walking around feeling nothing, thinking nothing and there'll be nobody left almost to remind them that there once was a species called a human being with feelings and thoughts and that history and memory are right now being erased and soon nobody will really remember that life existed on the planet you see, I keep thinking that what we need is a new language a language of the heart languages in the Polish forest where language wasn't needed some kind of language between people that is a new kind of poetry that's the poetry of the dancing bee that tells us where the honey is and I think that in order to create that language you're going to have to learn how you can go through a looking glass into another kind of perception where you have that sense of being united to all things and suddenly you understand everything and I'm going to tell you one thing that I have a problem with a social assistant and I have a problem with my children and they will not give you their data because everything they do is a crime I have a problem with a social assistant that I have a problem with you and I said to them that they want their number of identification and all that and I want the order judicial and all that for me because they think they're going to come to my house because they don't want to go to my house los niños no consienten ser la ficción jurídica legal, son ellos los que están están saltándose todo, porque eso es porque la gente lo ha contemplado es decir, ellos necesitan tu consentimiento para que tú puedas para que tú puedas para que ellos puedan tener acceso a ti, es más los policías son corruptos porque ellos no tienen por qué pedir DNI a nadie, porque el número de identificación es la tarjeta de identificación es un documento intransferible, los policías tampoco tienen derecho a pedir, son ellos los que en todo momento son los criminales ¿vale? que están cometiendo crimen y secuestrando y coaccionando a la gente ¿vale? y de eso se trata el sistema yo me estudié muy bien esto porque yo soy mamá y el poder está en nosotros ellos no tienen poder sobre nuestros hijos mentira, los niños no se registran mentira eso yo me yo he movido los papeles del registro y todo ese papel amarillo que va al registro no tiene nada que ver ni con la mamá ni con el chiquillo ese solamente dice que ha habido un evento ¿vale? no tiene nada que ver con la mamá ni con el chiquillo tú tienes que entender que tú estás en un holograma matrix ¿vale? y que ellos ellos te tienen bajo control mental nada más pero ellos no tienen poder sobre nosotros yo logré salir de ahí la gente no se está dando cuenta nada más la gente que está estudiando soberanía los niños no se registran te lo digo muy en serio porque yo soy mamá ¿vale? y yo removí todo ¿a qué te refieres de sacar del sistema? no te vas a escapar los chiquillos no contemplan ser la ficción jurídica legal de ahí a que tú quieras ir a por el copyright de tu hijo y a los bonos ya es otra cosa ¿vale? eso ya es otra cosa y se puede hacer otro otro papeleo yo me lo estoy pensando porque yo personalmente yo no soy de aquí ¿vale? entonces yo esto de que el Estado secuestra a los niños y a mi tierra no existe pero esto es porque la gente lo ha permitido conozco mamá que se han ido hace poco a su casa para quitarle a sus hijos y no la han podido quitar porque se pelaron con ellos y con los policías o sea que depende de la gente nada más porque ellos no pueden ir a quitarte a tu hijo por quitarte ¿entendés? y no la han podido quitarle a sus hijos y no la han podido quitarle a sus hijos